Hola Hola Oye, este... ¿A qué capítulo vienes? Al de... Échame la culpa ¿Qué pasa en tu capítulo? Ven No me dejes solo ¿Qué pasa en este capítulo? Sí, somos novios En la ficción ¡No! Es como ser un actor Un actor tiene que ser natural Un actor tiene que ser natural, Fer Oye, cuéntame, ¿qué pasa en tu capítulo? ¿Qué pasa? Pues... Mejor no te grabo ¿Qué pasa? Cuéntame, cuéntame Es incómodo, ¿cierto? No, ustedes no pueden estar en la descripción de otro capítulo Sí, es cierto ¿Por qué me acercas tanto en la cámara? Ay Hola, ¿cómo estás? Deja de saludar Hola Bueno, a ver Ven Tú ven Ven, ven, ven Ven un segundo Dime Tengo que grabar esto A ver Es parte de la producción Cuéntame, ¿qué pasa en tu capítulo? ¿Qué pasa en mi capítulo? Soy un pandillero Que va a conocer a una niña muy bonita Soy un pandillero que va a conocer a una niña muy bonita En un lugar muy extraño Que no tiene nada que ver con ninguno de los dos ¿Y cuál es la...? ¿Y es ella? Es ella, exacto Ay, ven ¿Y qué pasa? Ajá Pues que si les cuento qué pasa, pues ya no tiene chiste que lo vean ¿Qué canción es? Échame la culpa ¿Y cómo va? No eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo No, 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 no... Y así Pues está muy cerca, me siento... No, porque es un lente angular, mira preocupe Lo hem Y así